Bueno, nos encontramos aquí en los fuertes de Loreto y Guadalupe, aquí fue donde se celebró la batalla de Puebla, a ver qué más nos pueden contar de aquí de los fuertes. Se supone que antes de que llegaran los franceses, cuando se embarcaron, en Puebla iba a ser una de las ciudades clave, por lo tanto mandaron a edificar varios fuertes, iban a ser cientes total, iban otro en la Mozoc, otro acá hacia el norte, y en la frontera obviamente con México, pero solamente pudieron edificar estos dos que son el de Loreto y Guadalupe. Y aquí vinieron los suavos, los franceses obviamente venían con ellos, porque eran parte de, era una sección de élite, y pelearon en esta parte, en otra cara de la montaña, que aquí no se puede ver, no se apresa el fuerte, porque estamos en una fuerte muy baja, pero obviamente aquí se desarrolló la batalla con el conde Lorenzés y al cargo de Zaragoza. Por parte de México, que era un general tejano, cuando todavía pertenecía obviamente a Texas, a México. Pero bueno, aquí fue una de las batallas importantes, se ganó, aunque la ciudad cae, me parece, poco después, menos de tres meses cayó la ciudad. Muy bien, y me estaba comentando Iván, ahorita que veníamos para acá, que hacen una celebración, ¿no?, cuando es la batalla del 5 de mayo. Sí, cada 5 de mayo que se conmemora, ahí en Los Fuertes se conmemora con una batalla representativa, y ya hay actores y todo, y así se lleva a cabo, ¿no?, se ejemplifica cómo fue la batalla en esos tiempos. A ver, y Luz, ¿tú qué nos puedes platicar así brevemente? Bueno, pues, este, realmente igual es la primera, no, la segunda vez que vine, que vengo acá, este, un compañero me trajo, y arriba sí están, este, los cañones, y así está, este, el lugar todavía tratan de respetar mucho parte de, para que puedan ver, este, pues, como, como estaba anteriormente. Ok, bueno, pues, entonces vamos a, este, a mostrarles un poquito aquí cómo se ve la ciudad desde este fuerte, ¿no?, a ver. Me da falta para el fuerte, estamos como a 200 metros. Bueno, y ahora nos encontramos aquí, este, en un escenario, o bueno, una representación de lo que es la batalla de Puebla, y nos estaba explicando aquí nuestro guía, bueno, ya lo agarré yo de guía, ¿verdad?, realmente no es guía, pero, bueno, este, nos estaba explicando que, bueno, está representado aquí la batalla de Puebla, y que los que tienen el pantalón rojo, ¿qué es?, así como bombachito, ¿como bombacho?, se supone que es la, bueno, la sección árabe, o de los suavos, que vienen de la parte arábica, obviamente, y los normales, o bueno, pantalón normal, así que conocemos, es la sección francesa, porque, bueno, su ejército se componía de esas dos partes de Puebla, un pueblo, ya ciudad, actualmente, pero, obviamente, se reclutó gente, o soldados de esa región, que no se le podía decir como tal ejército, porque realmente era, digamos, reclutar milicia, eso es el término correcto, milicia, porque no sabían usar correctamente un rifle, de hecho, se dice que pelearon con machetes, básicamente, y, bueno, si nos damos cuenta en la representación, vienen con un machete. Oh, muy bien, pues, bueno, ya saben, este es otro lugar que tienen que venir a visitar, cuando vengan de paso, de vacaciones, o se vengan a vivir a Puebla, tienen que venir aquí a visitarlo, y, bueno, ahorita nosotros nos vamos a tomar aquí una sesión de fotos, para el recuerdo, bueno, nos vemos. Y aquí seguimos viendo la representación de la Batalla de Puebla. Aquí vamos nosotros caminando, y a lo largo de este camino, podemos ver aquí, algunas imágenes, de lo que fue la Batalla de Puebla. Así es que este paseo es muy ilustrativo, porque contiene historias sobre esta hermosa ciudad. En barco, cuando venían, obviamente, las tropas, todavía no llegaban a México como tal, o sea, ya estaban en la parte marítima, pero todavía no tocaban tierra. Se supone que venían a cobrar la deuda externa, Entonces, cuando llegan el ejército compartido de, bueno, combinado, de Inglaterra, de España y de Francia, los que llegan a un acuerdo con el gobierno mexicano son los españoles y los ingleses, que se regresan a Europa, pero los que se quedan acá en México, en América, son los franceses. Ah, ok. Y ya es cuando desembarcan en el puerto de Veracruz, con una trieta muy buena, porque piden, digamos, sus hombres llevaban mucho tiempo en el mar. Antes los barcos, o sea, ya no eran como los actuales, que llegaban en dos semanas atrás en el continente, bueno, el océano, perdón. Ajá. Ellos llevaban más de 70 días ya en el mar, entonces piden permiso para tocar tierra, abastecerse. Sí. El ejército mexicano les otorga un permiso provisional, le dicen que sí, para que vayan rotando a sus hombres. Ajá. Pero sorpresa, desembarca toda una compañía, todo un ejército. Ajá. Y es cuando empieza la campaña contra la República Mexicana. Muy bien. Miren, pues aquí tenemos más imágenes. La biblioteca para la porciana. Es la biblioteca para la porciana. Ahora ya es el museo, pero tiene demasiados volúmenes antiguos. No te lo dejan consultar, pero pues puedes hacer un recorrido. Ya bajo la pirámide. Ya bajo la pirámide. Aquí se ve a la mitad, bueno, un cuarto que está cubierto, pero realmente lo que se ve es menos de un cuarto, porque tú entras a la pirámide, pero es un túnel, obviamente es cargado para zona arqueológica, pero te permiten hacer el recorrido. Y es una de las pirámides más importantes porque tiene la base más grande a nivel mundial. O sea, la base de altura no, pero la base es de las más grandes. Ok. Y arriba se ubica la iglesia de los remedios. Oh, miren. La orientación está mal, porque seguimos en los volcanes, están acá, Iztacciguald y Popocatépetl. Sin embargo, Cholula queda en esta dirección. Ajá. Entonces vemos al contrario los volcanes, Popocatépetl acá, Iztacciguald acá. Entonces la orientación aquí les falló un poquito. Es que la vieron desde México. Muy bien, pues bueno, ahí estamos aquí admirando. Y mañana se necesita buena condición para subir a la ya. Sí, ya ahorita aquí ya voy así como bofeada. Y bueno, pues ustedes disculparán que hace falta la iluminación, pero... Es de noche. Es de noche, pues obviamente. Y no me traje una lámpara. Pero se ve padre por la iluminación.